¡SALUDOS LOCORAS Y LOCORENSES! Yo soy el LocomGamer, bienvenido a novedades sobre el mundo de los videojuegos Inmediatamente empezamos con Vulcan que se actualiza para soportar lo que es el Ray Tracing Y también llegaría a Doom Eternal lo que es el Ray Tracing Así que ya lo sabe, esta API que es independiente Entonces que ya llegará lo que es el Ray Tracing Algo realmente bueno para todos Porque no es bueno que NVIDIA tenga el monopolio del Ray Tracing Puede tener tecnología para facilitarlo o para aplicarlo de una manera más eficiente Pero que no lo tenga exclusivo Entonces que lo veo muy bien que ya Vulcan Que es una alternativa DirectX12 También pueda soportar lo que es el Ray Tracing Una noticia muy positiva Ahora pasamos con varios trabajadores veteranos de Ubisoft y Bioware Fundan su propio estudio Un estudio independiente llamado Yellow Break Gang Este nuevo estudio realmente vamos a ver que trae Lo veo interesante porque hay veteranos Cuando veo la palabra veteranos Eso realmente es algo bueno Porque cuando por ejemplo Están desarrollando un videojuego Y te dicen que no son los veteranos O son los nuevos talentos No sale bien, no sale bien Entonces que vamos a ver que sucede con este estudio De estos veteranos Está situado en Canadá el estudio Y nada, hay que ver que sucede Y ahí verá los nombres en pantalla Han trabajado en Dragon Age Hay muchos veteranos que han trabajado también para otras empresas Aparte de Ubisoft y Bioware Ahora pasamos con CD Projekt Que es tan molesta porque se ha filtrado Cyberpunk 2077 La versión de Playstation 4 Ahí verá la imagen de la carátula Supuestamente son dos discos también Entonces CD Projekt irá contra quienes liberaron el videojuego antes de tiempo Porque lo están vendiendo Hay gente que lo tiene Ayer subí imágenes donde se veía una persona jugándolo en directo en Playstation 4 Transmitiendo de Playstation 4 Entonces ellos están molestos La verdad de lo que he visto La versión de Playstation 4 Y la de Xbox One Standard No será como muchos esperan Es un videojuego demasiado ambicioso Yo lo dije cuando lo vi Cuando se anunció Que creo que debió ser un videojuego ya para la nueva generación Pero quieren mantener ventas Ya quieren esta base de usuarios establecida De Xbox One y Playstation 4 Hay mucho dinero invertido aquí Pero es un proyecto ambicioso Pero si el videojuego cumple en todo lo demás Aunque no tenga gráficos espectaculares Que el juego tiene buenos gráficos Pero la ciudad Lo viva que está Y todo lo que tú puedes hacer Y todo lo demás Si conlleva a que se reduzcan los gráficos Hay que entender Es un gran proyecto Pero ellos están muy molestos Y dicen que van a ir Por quienes liberaron El videojuego antes de tiempo Habrá demanda al parecer También pasamos que con el videojuego Uno de los desarrolladores Lleva 175 horas Y todavía no lo ha terminado Increíble Será un videojuego muy largo Eso es bueno Para este tipo de videojuegos Realmente también El nivel de dificultad Todo dependerá El sigilo Todo como tú quieras Pero realmente 175 horas Se viene el nuevo Skyrim Yo duré casi 300 horas Con Skyrim Y la verdad Me encantó Lo tuve que Desinstalar Para no seguir Me ha pasado Con varios videojuegos Dark Souls 3 También me pasó Lo tuve Lo tuve que desinstalar Porque ya iba Por la tercera vuelta Y dije ya No, no, no Tengo que parar Tengo que parar Entonces que lo veo muy bien En cuanto a duración Ahora pasamos Con serie S Y ahí verá Algunas imágenes En pantalla De lo que sería El Warzone El Call of Duty El Bar Royale Donde se puede ver Corriendo en serie S A 120 FPS Y tiene caída A 110 FPS Ya saben que Estas son las únicas Consuelas que tienen Este Call of Duty Con el modo De 120 FPS Porque Hacer un parche Es prácticamente fácil Abrir el código Fuente del juego Deshabilitar El Frame Ray Algo que no puede Suceder con Playstation 5 Que hay que hacer Un port Desde cero O un videojuego Desde cero Para ella Entonces que Por esto No tiene Modo 120 FPS De momento La versión De Playstation 5 También con serie S Se puede emular Lo que es Este emulador Llamado Retro Arch Este emulador Ya saben que Funciona Para un montón De videojuegos Pues bien Hay que pagar 30 dólares Ya hablé de esto Para desbloquear Lo que es El modo desarrollador Pero esos 30 dólares Ya saben que Luego usted puede Incluir Este emulador Y prácticamente Puede jugar Un montón De videojuegos Lo que verá Ahí Es corriendo En serie S Mario Odyssey También un montón De videojuegos Metroid Prime Videojuegos De Gamecube Videojuegos De Wii Videojuegos De Playstation Ya sabe Un montón De videojuegos Que lo puedes jugar Con tu serie S Que también Sería una consola Para jugar Videojuegos Por la vía De un emulador Todo el mundo Conoce lo que es Este Retro Arch Un emulador Que se usa Para móviles También Y otros Dispositivos Entonces Bueno El que quiera Ahí tiene esta opción Ahí verá Unos cuantos Videojuegos Corriendo en serie S Con este emulador De manera Excelente Señores Ahora pasamos Con dos imágenes Que serían La chica del trailer ¿No? De State of Decay 3 Ahí verán Las dos imágenes Prácticamente Se parece Es el modelado Del personaje Se ve muy bien Siendo sincero Entonces Que bueno No sé si es Una filtración O sea filtrado Pero realmente Se ve muy bien El modelado De State of Decay 3 Ahí verá El trailer Que es la misma chica Se puede notar Claramente Que es La misma chica Del trailer Y de nuevo Las imágenes Prácticamente Es que es La misma chica Entonces Que bueno El proyecto Todavía le queda Mucho No sé Cuando vaya A salir En el 2023 O 2022 Pero realmente Muy interesante Estas imágenes De State of Decay 3 Que gráficamente El modelado Lo veo Muy bien Si lo comparamos Con un modelado Vamos a compararlo Vamos a ver Como se veían En State of Decay 2 Para que usted vea Más o menos Que tanto Ha avanzado Aunque esto Está Apenas En desarrollo Pero la verdad Se ve un gran Avance En State of Decay 3 Ahora pasamos Con Gaffo Y es un análisis De Digital Foundry Patrocinado Como es patrocinado Lo verá Claro Ahí Nada malo Del videojuego Bondades Del videojuego Que va fluido Que el videojuego Va a 60 FPS Sólido Claramente Con una resolución De 1350 P A esta resolución Va para el modo De 60 FPS En el modo 4K nativos Va como Entre 40 y 30 FPS Este videojuego Entonces Que Es lo que yo digo Este videojuego Es exclusivo De Playstation 5 Y para llegar A los 60 FPS Ni siquiera Tiene una resolución De 1440 P Está por debajo De 1440 P Te está tirando 1350 P Pero va 60 fluido Pero así está ahora Digital Foundry ¿No? También haciendo Bueno Esto es patrocinado ¿No? Entonces Ya saben Aquí se le lanza Flores al videojuego Lanzándole flores Venga Y vean la nota De Metacritic Por la prensa Y los usuarios Vas bien Digital Foundry Vas muy bien Ya no se puede confiar En nadie Aquí en Youtube Youtubers Pagados Prensa ya haciendo Ya saben Propaganda O patrocinado Este video Así Vamos en Youtube La nueva generación Continuamos Con Digital Foundry Que hoy ha hecho Dos análisis Ya pasamos El de Gaffo Ahora analiza Lo que es el videojuego De Call of Duty Ya habíamos Compartido Algunos análisis Y la verdad Todo termina Como ya se sabía Serie X En el modo Ray Tracing Va mejor Va a 60 FPS Estable Playstation 5 Tiene bajada Ahí verá En algunos lugares Donde se puede ver Que baja Hasta los 40 FPS Entonces Que Playstation Puede mover Lo que es El modo A 120 FPS Mejor Pero en el modo Campaña En el modo Multijugador Ambas Prácticamente Son iguales Lo que se pudo ver Entonces Que en el modo Ray Tracing En la novedad Realmente Gana Serie X Porque en el modo 120 FPS Del modo Campaña No importa Tanto En el multijugador Van bien Los dos Pero aún así La ventaja Que tiene Playstation 5 Con esto De los 120 FPS En el modo Campaña Prácticamente Puede que la Pierda ¿Por qué? Porque no tiene VRR Entonces En Serie X Se puede notar Menos La bajada De FPS En Playstation Tendríamos Los cortes De pantalla Que la ventaja Que tiene Playstation 5 Tampoco la aprovecha Porque no tiene El VRR Entonces Que así Está la cosa Lo que yo dije Prácticamente ya Assassin's Creed Tiene exclusividad De marketing Con Xbox Va mejor En Playstation 5 Call of Duty Tiene exclusividad De marketing Con Playstation 5 Va mejor En Serie X Lo que yo dije Al final Resultó Como lo dije Ya hace días Cuando vi Otras comparativas Y prácticamente Lo que ya dije También en las sombras Tiene algunos detalles Superior Hay parte Que no enseñaron Pero hay parte Que se pueden ver Que verán Algunas imágenes Donde la sombra Se ve como más fuerte ¿No? Pero esta es De otra comparativa Porque el Ray Tracing Que tiene Es de sombra Hay varios Ray Tracing Ya saben Iluminación Reflejos Este es de sombra El Ray Tracing Que tiene De momento Las comparativas En cuanto al rendimiento Maneja mejor Lo que es El Ray Tracing Serie X En cuanto al rendimiento En Devil May Cry Fue superior También es superior En Call of Duty No recuerdo bien En Watch Dogs Legion Porque prácticamente No sé No recuerdo Yo creo que van iguales Pero de momento Tiene dos comparativas Donde en el modo Ray Tracing Son más estables Los FPS En Serie X Aunque en el modo 120 FPS Mayormente Está ganando Sony Lo que es Playstation 5 En la gran mayoría De videojuegos Ahora pasamos Con Jim Ryan Dice que Realmente es Arriesgado Invertir En nuevas licencias Que estos títulos Se le pueden ir 100 millones De dólares En cualquier título Asino De una nueva licencia Original Estamos hablando De una 9 IP Que realmente Ellos van a seguir Apostando Pero es Eso es Arriesgado Hacerlo Porque estás Invirtiendo mucho Yo creo que Jim Ryan También sabe En el fondo Que la mayoría De estos títulos Poco a poco Llegarán a PC Para recuperar No tanto la inversión Porque seguramente La recuperan Solamente con Playstation 4 Y Playstation 5 Pero para ganar Más ganancias Poco a poco Llegarán más títulos A PC Estas producciones Deberían vender Como mínimo Como mínimo Para la calidad Que tiene Como 20 millones O 15 De 20 a 15 millones Cada videojuego De estos Porque realmente Son caros Y son una gran producción Y no venden tanto Como deberían vender Son pocos Lo que han llegado A 20 millones De momento God of War Y Spiderman Entonces que Debería haber más Siendo sincero Para las consolas Que hay Y para lo que Se pasan hablando Siempre de exclusivo Y GOTY del año Que la gran mayoría Nunca tiene Estos videojuegos Escriben GOTY del año Cuando tú ves Ni siquiera lo tienen Así son la gran mayoría De hipócritas Y Sony R de cartón Ahora pasamos Con Jim Ryan Otra más De Jim Ryan Me la pone fácil Me la pone fácil Él dice Que no tuvo Playstation 5 Hasta que salió En su casa Que él tiene Que dar ejemplos Muy bien Mucha gente dirá Que buen ejemplo Jim Ryan Bien Jim El ejemplo Ryan Un aplauso Un aplauso Para este hombre Dando ejemplo Muy bien Pero vamos a ver La diferencia Entre Phil Spencer Y este Phil Spencer Hace meses Dijo que tenía La consola Y que estaba Testeando La consola Él mismo La estaba probando Para ver Si encontraba Problemas Pero Jim Ryan No le interesó Le interesó Usar Su móvil Whatsapp Una videollamada Dime Cómo va la producción Oh mira La producción va genial Todo va bien No hay problema Ningún problema ¿Cuántas consolas llevamos? Bastante consolas ¿Cuántas consolas tú quieres? Yo quiero De momento 7 millones Para el primer año O los primeros meses No importa Hasta 10 Que tú quieras Vamos como viento en popa Tranquilo Jim Ryan Vamos No vas a querer una Jim Ryan ¿Para qué? Yo quiero una consola No sé Para probarla No Yo la tengo en mi casa Luego yo Véndela Porque Yo me quiero ganar mejor Esos 500 dólares Para tenerla yo Mejor vendérsela a un cliente Es más dinero Para mí Uno lo pone un poco cómico ¿No? Pero realmente Se ve cuando A uno le interesa El producto Realmente Tu producto Y a otro no Porque tú tienes que probar Lo que tú estás vendiendo Porque Phil Spencer Por lo menos Te dice Mira yo tengo la consola La estoy testeando Y el otro te dice Yo doy ejemplo Ni siquiera se aseguró De probar la consola Si todo estaba bien Para hacer una llamada O de repente Mira hay un problema Con esto Miren aquí Encontré algo Mientras estaba jugando Ahora no se llama Jim El sordo Ryan No 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 Ahora es Jim El que no supervisa Nada Ryan Pues bien Hemos terminado Con estas novedades Sobre el mundo De los videojuegos Quiero que me escribe En los comentarios Sobre todos los temas Que hemos abordado Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy El Locon Gamer Digo hasta luego Me quite aquí A loquear por ahí Hasta la próxima Locones Bye Chau 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 Chau